y pues pasamos al otro tema que también es un tema súper interesante que es el tema de trasplantes el doctor está adscrito al programa de trasplantes del centro médico nacional de occidente que es de pues es el hospital número uno número uno a nivel centro médico nacional de occidente guadalajara jalisco es el hospital número uno en trasplante renal a nivel latinoamérica perfecto desgraciadamente la verdad que en el a nivel institución desgraciadamente porque pues hay mucha gente con insuficiencia renal actualmente 4 mil 500 pacientes aproximadamente en lista de espera de nuestro hospital es muchísimo si tiene algún familiar algún paciente que a lo mejor no se pudieran preguntar es para incluso recibir información saber algo de trasplante si tu papá yo no nos hacemos eso a nadie verdad pero según familiar tuyo cercano este hermano primo amigo presenta ya enfermedad renal terminal desgraciadamente pues no existe mejor trasplante que mejor tratamiento trasplante renal para una buena sobrevida entonces pues el doctor está muy allegado a este tipo a este tema como tal los pudiera orientar pudiera decirles que pueda servir desgraciadamente les digo a nivel institucional pues no hay mucho que hacer porque ahí es es esperar la lista de espera y 10 años 10 añitos aproximadamente este 10 años no está en nuestras manos no está en manos a los médicos desgraciadamente ya como decíamos al principio la situación pues de salud pública rebasa a pues a la demanda a la demanda pues entonces bueno empecemos con un poquito acerca del tema de trasplante renal por ejemplo en quién está indicado el trasplante renal hay que tener en cuenta que la enfermedad renal crónica su nombre lo dice que es algo que tiene muchos años de evolución se puede llegar a presentar cuando los riñones de este caso de este pacientito dejan de funcionar por la causa que sea pueden ser medicamentos puede ser alteraciones de anatómicos al nacimiento pueden ser infecciones repetitivas pueden ser piedras inclusive que hacen oclusiones y hacen pueden hacer una congestión de orina en el riñón y hacen hidronefrosis y por eso se pierde el parenquima renal y eso hace que caigan en falla renal entre otras otras causas una vez que tenemos la enfermedad hay pacientes que por diabetes también es una es otra causa hay pacientes que tienen lupus que tienen diabetes que tienen problemas de fármacos problemas con anatómicos y todo eso así es hipertensión es una de las posibles causas y estos pacientitos se someten a un protocolo quirúrgico de entrada el médico especialista que va a atender en un principio estos pacientes es el nefrólogo el nefrólogo es el especialista en las enfermedades del riñón y él es el que capta al paciente en un principio bueno médico general y lo derivan al médico nefrólogo en este caso el nefrólogo hace los estudios pertinentes y se inicia un protocolo de trasplante renal el protocolo de trasplante renal somos varios servicios varios médicos desde nefrólogos médico internista intensivista angiólogo urólogo anestesiólogo el equipo de enfermería trabajo social psicología psiquiatría odontología cardiología otorrinolaringología todos vamos a aportar nuestra valoración en nuestro granito de arena para la atención de este paciente el protocolo promedio en una institución pública es de un año un año para poder tener todas estas valoraciones por la alta demanda de atención tenemos que revisar los estudios hacer valoraciones físicas cada especialista se dedica a su rubro una vez que se termine el protocolo de trasplante renal se somete a un comité de trasplante en el comité de trasplante estamos prácticamente estos especialistas donde si este si estos pacientes por ejemplo en nuestro hospital nuestro comité se lleva a cabo los lunes a las 8 30 de la mañana ahí se presentan los protocolos de los pacientes que vamos a operar la próxima semana o la semana siguiente ahí vemos la pareja de lunes la pareja donador receptor del martes del miércoles del jueves y del viernes de la siguiente semana ahí identificamos y valoramos todo desde compatibilidad inmunológica desde alteraciones anatómicas antecedentes personales o enfermedades tanto del donador como el receptor la en los estudios de imagen del donador para ver si ese riñón que va a donar trae una arteria dos arterias trae una o dos venas alteraciones en el sistema colector en el sistema excretor si hay alteraciones en el ureter entonces en base a eso se decide cuál de los dos riñones se va a tomar del donador se decide con qué medicamentos se va a inmunosuprimir el receptor para de esta manera disminuir al máximo el riesgo de rechazo porque es un órgano de otro cuerpo que puede traer sistemas de identificación celular diferentes y que aunque sean compatibles en un 90 95 por ciento tenemos que bajar las defensas del receptor para que una vez que su riñón el riñón del donador caiga y esté en circulación disminuíamos el riesgo de un rechazo que el cuerpo del receptor rechace el así es así es entonces se inmunosuprime y ahí se da se lleva a cabo se revalora prácticamente el caso porque porque en la consulta el nefrólogo ya sabe con qué medicamento lo ven monosuprimir y eso ya lo estableció en su nota médica el urólogo ya estableció en su consulta qué riñón es el que va a obtener de su del donador el angiólogo ya identificó alteraciones físicas de circulación en la zona donde vamos a colocar el nuevo riñón generalmente el nuevo riñón va en la fosa ilíaca derecha aquí abajo y ahí es donde hacemos el primer trasplante en caso de pacientes que sean segundo trasplante se hace del lado izquierdo y hay otros pacientes que van por su tercer trasplante se hace del lado derecho arriba del primero ahí los hacemos entonces eso tenemos que revisar bien en la consulta vascular nosotros como angiólogos revisamos la circulación en la ingle cómo están los pulsos femorales cómo están el abdomen si hay antecedentes de cirugía si hay antecedentes de catéteres qué incisiones tiene qué abordaje estuvieron para identificar qué tipo de cirugía nos vamos a enfrentar si es una cirugía de un abdomen ya invadido que está con fibrosis que está congelado inclusive si ingresaron transperitoneal extraperitoneal y en base a eso nosotros hacemos un plan quirúrgico y todo lo ponemos en la nota y identificamos posibles riesgos a los que nos vamos a enfrentar en el quirófano en la sesión ya identificando los antecedentes del receptor identificando todos los detalles está ahí trabajo social angiología urología urología anestesiología psiquiatría nefrología y todo el personal inclusive hasta jefes de servicio se decide si todo está en orden sí o no sí o no sí o no y si todo está en orden en el protocolo se autoriza y se programa para la siguiente semana si hay algo que no nos gusta si hay algo por ejemplo una función cardíaca disminuida o crítica se puede pedir otro estudio se revalora todavía tenemos una semana y si ese estudio por una revaloración del cardiólogo dice que es apto para el trasplante entonces se programa si no se suspende se difiere se reprograma o algo se hace pero tiene que pasar por ese filtro de de alguna manera para aumentar el índice de éxito en estos pacientes sí porque al final de cuentas pues la lista de espera es es larga amigo entonces pasar a un paciente por pasarlo pues no la verdad que no es sencillo un trasplante renal es es dar vida a una persona por ejemplo muchos pueden tener la duda de dios no quiero mi hermana tiene una enfermedad renal terminal y yo hermano le su hermano le quiero donar a ella sin problema puedo donarle o que tengo que pasar yo no no todos los pacientes aunque sean familia somos compatibles y por ejemplo ahí va la otra pregunta si está bien es un ejemplo Jaime enfermedad renal terminal y yo Juan Carlos que soy tu amigo camarada te digo yo te dono un riñón puedo ser aunque no seamos familiares se puede intentar las pruebas que estás mencionando si se puede si se puede realizar en el trasplante renal hay trasplante renal de donador vivo relacionado familiar de donador vivo no relacionado conocido o amigo y de cadáver o cadavérico pues ni se conocieron entonces cuando tenemos el protocolo de donador vivo relacionado pues creo que es un poquito más de confianza y de seguridad por los índices de compatibilidad vivo no relacionado también puede haber una excelente compatibilidad y también se somete pues a los estudios cadavérico también se hacen esos estudios de pruebas cruzadas es como un vivo no relacionado también se hacen las pruebas cruzadas para ver si hay compatibilidad todo esto con el fin de llevar a cabo el trasplante con el mayor o con la mayor tasa de éxito posible porque es una situación donde el paciente está en una etapa terminal y que eso es lo único que lo va a llevar a recuperar su salud si esto hay alguna incidencia algún evento adverso algún efecto secundario lo que sea y que nos lleve a perder un riñón de un donador sano eso sí es una situación lamentable por eso es que se someten muchos muchos filtros en este protocolo de un año tanto en las consultas en las valoraciones en los estudios o en la presentación de casos una semana antes de la programación y durante el quirófano también puedes cambiar de decisión al momento decir no puedo abordar el lado derecho lo voy a abordar del lado izquierdo porque porque tuvo catéteras porque tuvo trombosis de esa vena porque no hay buena circulación pero aunque la nota diga yo soy el cirujano yo lo voy a operar en ese momento yo decido poner el riñón del otro lado con todas las dificultades que eso implica porque poner riñones del lado izquierdo es más difícil que en el lado derecho por el tipo de la posición y que vas a hacer todo al revés prácticamente excelente amigo lo comento esto por aquello de que pues hay muchos médicos que nos ven pero hay gente médico que no nos ve que puede tener esa duda o sea no no van a no van a hacer un trasplante así nada más por hacerlo solamente que todas esas pruebas que se van a realizar son pruebas médicas tanto para para el receptor como para el donador tanto hablando institucionalmente como en el medio privado porque pues también existe el trasplante por el medio privado que es una forma de realizarlo se realizan todas estas pruebas no es nada más trasplantar por trasplantar porque como dice el doctor una paciente un paciente sano te va a dar un riñón o sea él ya va a quedar con un solo riñón sabes entonces no se puede dar el lujo o no nos podemos dar el lujo como médicos decir así se lo ponemos y ahí vemos que qué pasa se tienen que hacer todas estas pruebas una para ver si es compatible con contigo que tu cuerpo lo vaya a aceptar o que haya más posibilidades de que tu cuerpo no lo rechace es una y muchas pruebas van encaminadas también a evitar todo aquel factor de riesgo que tengas para este que no que tengas alguna dificultad incluso anatómica de anatómica y de salud también para que no llegue a funcionar ese riñón entonces son mucho los se puede decir los riesgos son mucho los riesgos es muy largo el proceso pero en realidad para una persona que tiene insuficiencia renal terminal es pues el único tratamiento definitivo prácticamente es algo impresionante la tasa de chito que la verdad tenemos acá en centro médico y la verdad la experiencia que tienen los médicos acá pues el doctor en este tipo de cirugías muchas personas pueden tener muchas dudas a lo mejor ahorita no las vamos a externar porque el doctor se dedica a lo suyo que es que es la angiología el que se dedica a la enfermedad renal pues es el nefrólogo a lo mejor no le podemos hablar mucho de la enfermedad renal terminal pero si si tienen en este caso alguna duda pregunta quieren saber de alguna información de lo que es el tema de trasplante renal igual también nos pueden poner en los comentarios le pueden mandar un mensaje al doctor a sus redes sociales para pedir información para tener una consulta pues el doctor tiene un equipo de trasplante que se dedican a eso por fuera también de manera particular así es el fin de semana hicimos el fin de semana en culiacán en culiacán sinaloa hicimos un trasplante renal muy especial porque pude trasplantar pudimos trasplantar con el equipo con nuestro equipo a un maestro mío entonces el maestro me contacta hace unos meses me dice voy a ocupar un segundo trasplante con todas las dificultades que eso implica y quiero que me trasplantes tú entonces cuando un maestro confía su salud en un alumno creo que estás en otra línea de éxito te graduaste amigo de éxito profesional y personal entonces se hizo claro que sí fuimos el equipo de guadalajara fuimos a culiacán hicimos el trasplante en el hospital ángeles todo muy bien hasta el momento gracias a dios todo sin complicaciones y ya se pudo realizar la cirugía ahorita el paciente ya está en su casa al quinto día del trasplante ya está en su casa está orinando ya está todo en orden muy bien entonces el poder realizar eso de poder realizar el trasplante tanto en medio institucional como medio privado como en diferentes estados porque también vamos a otros estados eso hace que la las posibilidades para pacientes sea un poquito mejor que sean más accesibles también cuando se realiza un trasplante cadavérico es todo un show porque de entrada convencer a la familia para que puedan donar sus órganos porque están en un proceso de duelo porque están en una situación muy vulnerable muy cansados para ellos son situaciones inesperadas accidentes automovilísticos situaciones con trauma craneocefálico caídas de motos principalmente y decirle a la mamá decirle al papá que estás ahí que tiene muerte cerebral y que si desean donar sus órganos no todos los familiares en el proceso de duelo lo toman de la mejor manera entonces hay personas que si donan los órganos hay otros que dicen que no no pero una vez que deciden que si la familia se activa el código de procuración y trasplante de donador cadavérico va una parte del equipo a quitar esos órganos se opera el paciente se extraen los órganos se meten a hielo a una temperatura de 4 grados centígrados no contacto directo con el hielo se lavan esos riñones se meten en hielo contacto indirecto y ahí se conservan en la hielera pueden durar hasta 72 horas sin embargo nosotros lo trasplantamos 24 o 25 horas lo máximo creo que me ha tocado a mí en lo personal hay maestros míos que le han tocado pegarlos más tarde entonces van por los riñones llega la hielera con los riñoncitos al hospital pueden venir de cualquier parte del país y en ese transcurso de que ya van a van a hacer la procuración en otra parte se les habla a 6 pacientes de la lista de la gran lista de espera le digo yo la gran lista de espera porque son 10 años y más de 4 mil pacientes entonces se le hablan a 6 pacientes una vez llegando los riñones traen tubos con sangre del donador del pacientito fallecido sí por el momento de extraer los órganos se declara la muerte de este paciente entonces se hacen pruebas cruzadas de la sangre del donador con la sangre de los 6 seleccionados de la lista de espera y ahí en 6 7 horas se sabe cuáles son de los 6 los dos más compatibles para esos dos riñones que acaban de llegar imagínate ser de los 6 y que estés ahí que de repente te digan no sabes que pues no fuiste seleccionado entonces a regresar de tu casa y esperar que te llegue otra oportunidad entonces te dan eso te dan se eligen esos dos dos pacientes se preparan se bañan y se meten a quirófano para ser trasplantados esos pacientes están alrededor de 10 años esperando esa llamada para que nosotros limpiemos esos riñoncitos porque traen tejido en exceso se limpia se cortan se separan riñón derecho y riñón izquierdo se lavan se limpia y ya decidimos cuál de los dos va para cuál de los dos pacientes el derecho para aquel y el izquierdo para el otro dependiendo de las características anatómicas y que vamos a hacer con el riñón derecho principalmente que hacemos parche de vena cava porque la vena renal derecha es más corta que la izquierda hacemos parche de vena cava alargamos el conducto y de esa manera podemos hacer un mejor anastomosis una mejor conexión vascular entonces en ese momento que ya decides qué riñón a qué paciente se lo vas a poner inicias con el primero generalmente es el mismo cirujano angiólogo el que hace los dos trasplantes la semana pasada a mí me tocó pasada y antepasada me tocó hacer 4 de una donadora que tuvo un accidente automovilístico cerca de la ciudad sin cinturón de seguridad salió proyectada traumatismo gerencio fálico y de un pacientito de culiacán sinaloa de mi casa un pacientito de culiacán sinaloa que también se hizo la procuración y trajeron entonces hicimos esos 4 trasplantes de donador cadavérico en menos de 10 días afortunadamente y gracias a Dios los 4 también y los 4 les fue bien se fueron de alta orinando y con esos riñones funcionando y cuando estás en el quirófano y vas a empezar la primera cirugía cuando recién empecé yo investigaba mucho el expediente o preguntaba mucho de los pacientes edad de la historia clínica los antecedentes personales que cuantos hijos que donde vive que de donde viene que como vive cuando ya iba a abrir al paciente ya traía toda la historia del paciente que tenía en la mesa de exploración para abrir entonces era un una incomodidad ¿por qué? porque estás estás ahí con un paciente que tiene 10 años esperando ese momento que cuando ese paciente se anotó en la lista de espera tú estabas en la facultad o estabas en la especialidad en este caso me tocó yo creo los últimos años de la facultad cuando ese paciente apenas se anotó y ya tiene 12 años en la lista y está ahí que depende gran parte de lo que tú vayas a hacer para ayudarle a recuperar su salud y a tener una mejor vida y con el antecedente que tiene hijos que tiene esposa que tiene entonces después con el paso del tiempo no digo que tenga muchísima experiencia pero empiezas a agarrar callo y empiezas a decir que sí que no entonces ya dices no quiero saber tantos antecedentes ya sea segundo trasplante del lado derecho al lado izquierdo vamos a abrir a ver cuál le vamos a poner a cada uno bueno anatomía derecha hay ocasiones que que en este caso a veces ni la cara le conoces al paciente haces la cirugía y después de que todo sale entonces si ya como está mire yo soy el doctor Jaime todo sale bien y hablo con la familia les explico dudas algo más siempre que terminamos el trasplante salimos a dar informes hablamos con la familia y ya nos damos cuenta la situación más incómoda que me ha tocado es que una vez di informes al salir y era el hermano de la paciente que era el que le quería donar pero la paciente no quiso que su hermano le donara el riñón fue de cadáver terminamos todo bien y salgo y le doy informes al hermano y el hermano se me queda viendo unas personas de escasos recursos que venían de una comunidad rural de otro estado y que ya cuando le dije que todo salió bien y lo único que hizo el muchacho fue abrazarme me abrazó y yo con los bracillos así no haga eso no haga eso señor entonces fue una sensación muy emocionante muy emotiva incómodo porque no sabes cómo reaccionar porque eres el médico y no te permites a veces brincar esas barreras con los pacientes pero pues a final de cuentas es la manera como él pudo agradecer lo que tú hayas hecho por ese paciente por su hermana y que todo salió bien gracias a Dios entonces eso es lo bonito es lo emocionante de un trasplante donador cadavérico es más difícil que un donador vivo vivo relacionado vivo no relacionado es más difícil pero a final de cuentas tienes que tener la preparación y tienes que tener la mente fría y tienes que tener el conocimiento anatómico funcional, metabólico de todo lo que tienes enfrente para poder acomodar ese riñoncito y que se brinca la liebre y si no agarra circulación y si se estenosó y si se trombosó y si cambió de color y si no orina y todo eso entonces tienes que estar encima de ese riñón para poder hacerlo entrar en color en tono y que pueda orinar y si no que tenga al menos circulación y que orine cuando él quiera si es de cadáver porque ellos los de cadáver hacen necrosis tubular aguda tardan más en orinar pero a final de cuentas creo que se recuperan excelente amigo oye y una última pregunta que a lo mejor a alguna gente le puede interesar bueno a mí en este caso el que no me interesa ¿no? sí ¿cuánto tarda el proceso en este caso del protocolo para trasplante renal en el medio privado? tres meses aproximadamente tres meses tres meses te pueden decir si la persona que te quiere donar a ti no en tres meses ya está en quirófano un paciente institucional en un año está en quirófano un paciente privado en tres meses son los tiempos promedios en un año las pruebas cruzadas o sea en un año estás 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 trasplantado pero en institución no en institución un año y en privado tres meses las pruebas cruzadas de compatibilidad se hacen en unas horas en unas horas tú ya sabes si somos compatibles excelente perfecto amigo bueno entonces les vuelvo a repetir si tienen alguna duda o pregunta cualquier cosa que relacionada a los trasplantes renales nos pueden hacer la pregunta si nosotros no las podemos contestar porque sea un tema de nefro a lo mejor o de urología de todas maneras cuando hay pacientes que me preguntan en las redes sociales algún tema que no es mi especialidad yo de volada agarro a mis amigos y de otro modo yo etiqueto al uro etiqueto al metro etiqueto al internista al anestesiólogo a quien sea esa es la ventaja de tener un equipo multidisciplinario que tienes la confianza y la seguridad de que si es un tema que no es de tu especialidad no cuesta nada etiquetar a un amigo que sea especialista en lo que tú acabas de preguntar y él te resuelve la duda con mucho gusto sin problema bueno entonces pues muchas gracias doc la neta pues nos sacaste muchas dudas de algunos temas que teníamos en cuestión y pues muchas gracias de nuevo al contrario muchas gracias por la invitación gracias por este espacio la verdad es un espacio muy bueno creo que más espacios de estos hacen falta en cuanto a la comunidad médica para empezar a hablar un poco más cada quien de su especialidad y que veamos que todos somos importantes y todos tenemos esa esa calidad de atención y que las personas a final de cuentas se atiendan con especialistas con especialistas certificados que vean realmente que se conozca el gremio médico por su profesión por sus certificaciones por sus adiestramientos y no nada más por lo que se puedan publicitar en redes sociales que en realidad a veces no es lo que lo que realmente académicamente tiene un avalúo profesional así es amigo pero gracias y pues aquí seguimos a la hora para cualquier que se pueda encontrar cualquier duda nos vemos muchas gracias y hasta la próxima chau Gracias.